¿Por qué dicen que la salud en Colombia es un negocio? Para responder elegiremos a la EPS Sanitas, quien en 1991 inició solo con una clínica en Colombia, la clínica Colsanitas. Esta entidad solo en 2020 tenía como patrimonio de los accionistas 418 mil millones de pesos colombianos. Y aquí nos preguntamos si el sistema de salud está en crisis, ¿de dónde sacan tantas ganancias estas clínicas? Lo más extraño es que en 2022 su patrimonio casi que se triplicó y a la clínica le ha ido tan bien que incluso absorbió a la clínica iberoamericana de Barranquilla. Volviendo al pasado, el 30 de diciembre de 1994 se le dio autorización de funcionamiento de forma privatizada, pues se ve reflejada en su conformación, siendo una sociedad por acciones. En 1998 la empresa también se traslada a Venezuela y adivinen con qué recursos. En 2002 la empresa crea la Fundación Universitaria Sanitas, hoy con dos sedes y carreras como medicina, enfermería o psicología. Adivinen con qué recursos. En 2009 la empresa también llegó a Perú con su modelo de salud integral. En 2011 se trasladaron a Brasil, en 2015 a Estados Unidos y México y en 2016 a Filipinas. Y es así como arrancando desde Colombia en 1980 y aprovechando los recursos públicos que deja la ley 100, pudo esparcirse por varios países, por lo que en 2018 dejó de ser la organización Sanitas y se convirtió en Queralti. Y no solo eso, esa es una visión macro. Vamos a analizar un poco el negocio en Colombia. Por ejemplo, las cuentas por pagar comerciales de la clínica Colsanitas en su mayoría son a empresas del mismo conglomerado Queralti. La clínica Iberoamérica, EPS Sanitas, Colsanitas, Salud Ocupacional Sanitas, Fundación Queralti, Oftalmo Sanitas, prácticamente solo se deben a ellos mismos. Ahora explicaremos algo. El gobierno le da dinero a las EPS para que estas paguen a las clínicas y hospitales. Pero las EPS crearon sus propias clínicas para ellas mismas pagarse a ellas mismas. Así el negocio sería con doble ganancia. Solo miremos a clínicas Sanitas. Le cobra a la EPS de Sanitas. Le cobra a Medicina Prepagada de Sanitas. Le cobra a Salud Ocupacional de Sanitas. Le cobra a la Fundación Universitaria de Sanitas. Y le cobra a la Fundación Queralti Antiguamente Sanitas. Y ahí sí, EPS Sanitas le hace los giros, como lo podemos verificar en este comprobante de 2022. Y como la clínica es del mismo grupo Sanitas, pues ahí sí les desembolsan los recursos. Pero a Cruz Verde, a la que le deben hace más de 3 años, aún no le pagan. Pero ahí no acaba todo. Aquí les revelaremos el negocio redondo de Sanitas. Como ellos mismos tienen la plata para pagarle a las clínicas, pues ellos mismos decidieron crear más clínicas. Y la EPS se volvió experta en pagarle a sus propias clínicas y no a Cruz Verde, que incluso prefirió cambiar de proveedor que pagarle la deuda al conglomerado de droguerías. Y es algo que no entendemos, pues detallemos uno por uno los ingresos de las clínicas de Sanitas. La clínica dental Queralti tuvo ingresos pagados por la misma EPS Sanitas. Centros médicos Colsanitas tuvo ingresos por EPS Sanitas. Unidad de cuidados paliativos también recibió pagos principalmente de EPS Sanitas. Oftalmo Sanitas Cali también recibió dinero de la EPS. Oftalmo Sanitas, el mismo negocio. Medicina Nuclear Palermo, la misma jugada. Clínica Campo Abierto, lo mismo. Ibersania Primera Infancia también recibió ingresos de la EPS Sanitas. Pues la empresa quiere cuidar tan abundantes ganancias, por lo que aportó dineros al Centro Democrático. Y de esta forma podemos comprobar cómo uno de sus tentáculos se introduce dentro de nuestro honorable congreso a través de los congresistas del Centro Democrático. Ahora miremos esto. Nuestra congresista, Katy Jubinao, en 2014 escribió. Los tentáculos de las EPS están sobre todo en el Congreso. Son grandes financiadoras de campañas. Así que decidimos revisar los aportes de la campaña de Katy Jubinao. Y en 2022 encontramos que tiene cuatro aportes del partido Alianza Verde, su partido, los cuales suman 154 millones. Luego fuimos a revisar quiénes aportaron dineros al partido Alianza Verde. Y nos encontramos que Katy tenía razón. Habían aportes de varios dueños de EPS e IPS como Colpatria, Grupo Bolívar y nada más y nada menos que la estrella de este video, Keralti, la misma Sanitas. Por eso Gustavo Petro le contestó efectivamente. Y ahora miren esto. Jubinao exclamó. Orangután. Al parecer no es suficiente que Adres gire el 80% del valor de las facturas sin auditar. Ahora los ponentes avalaron una proposición para que se desembolse el 85% y solo el 15% restante quede sujeto a auditoría, demencia. Van a acabar con el sistema de salud, por lo que Petro le respondió. Así van repitiendo una y otra vez para instalar en la mente de las personas que es Orangután el que se les pague rápido a las clínicas, hospitales y consultorios por sus servicios prestados. Olvidan que hoy se paga con dinero público por anticipado hasta un 100% del servicio sin auditoría a algunas clínicas privadas si estas son propiedad del mismo dueño de la EPS. Es así como se han robado la salud hoy, dejando una deuda de más de 23 billones a los hospitales que no son de su propiedad. Además le mienten a la población porque en el sistema de salud que proponemos todas las cuentas serán auditadas y contrastadas contra el tarifario de precios.